Buen día En este video se explica el proyecto el cual consistió en la fabricación de un biocombustible a partir de un residuo orgánico Estos residuos se obtienen a partir de actividades agrícolas El cual sustituye la madera debido a sus propiedades físico-químicas Por otra parte, esta técnica se usa principalmente como fuente energética en sistemas de combustión Para lograr dicho objeto se hace a través de técnicas indispensables como molienda, mezclado de material, prensado, secado y desmolde Está dirigido principalmente para personas que quieren aprender sobre energías renovables Ya que las industrias requieren de productos que generen suficiente calor y energía como los combustibles Por último, se llevó a cabo en los laboratorios de biotecnología en Tecnoparque Ya que se utilizaron equipos como prensa artesanal, horno y moldes